El Atlético es un manón 16. Gelli desborda a Alambea. Avanza por su banda y marca Kiko. Una jugada que descubre la debilidad defensiva vasca. Los dos equipos protestaron la actuación de Andradas a Surmendi. Esta es su primera decisión polémica. Hasta entonces el Atlético es una sombra sobre el barro. Pero en el minuto 28, Echeverría marca el empate a uno. Guerrero bota la falta y Echeverría sorprende a la defensa del líder. A raíz del empate, el partido cobra un giro inesperado. Y Pantic anota el 2-1. Lanza bien Pantic, pero no está acertado Valencia. En el segundo tiempo todo vuelve a su cauce. El Atlético se ahoga y claudica sobre el barro. Penef bate a Valencia, es el 3-1. El Atlético de Madrid no descansa ni con el tercer gol. Y en el minuto 26, Biagini logra el 4-1 definitivo. Biagini marca en colaboración con la defensa vasca, como vemos en la repetición. En los últimos minutos y con todo decidido, el equipo de Stepanovich aún tiene fuerza para pedir penalti. La jugada del partido. El primero llegó en el minuto 30, obra de Poyatos, con la colaboración de Miljatovic. El gol valenciano descubrió los problemas del Mérida en su zona central. Allí no había ni mando ni presión. Biagini aprovechó en posición legal un pase de Masiño para derrotar a Leal. Con el 2-0 el Mérida firmó la rendición. El Valencia de la segunda parte se ha puesto el tercer gol del Valencia. Segundo de la tarde para él y el décimo séptimo en esta liga. El partido ya era un trámite para él. Pues más tarde, Galvez culminó otra combinación cerca del área para hacer el 4-0. El rechace en la pierna de Monreal despistó a Leal. Tan solo cuando disminuyó la presión del Valencia y el rechace de Bartual fue aprovechado por Corino para dejar el marcador en el definitivo Valencia 4-1. En un encuentro jugado de poder a poder, donde los locales fueron superiores en ocasiones. Peña a Óscar permitió a éste lograr el primer gol de la tarde. Dirigió la contienda al madrileño Núñez Manrique, quien no estuvo nada afortunado. Daniel de esta forma. El encuentro había bajado mucho con respecto al primer tiempo. Y ninguno de los dos equipos hasta el momento había creado ocasiones de gol. De esta forma lograba el gol del honor de los maños. El partido pareció tomar otra forma, pero no fue así. Superado el cuarto de hora, De la Peña logró, de esta forma, el tercer gol de los azuburadas. Pues sin duda, lo mejor del encuentro, en el que el Barça mostró una ligera mejoría. Poyet tuvo este regalo que no supo aprovechar. Las bandas, Jariño. Recorte seco de Aldana y gol 1-0. Aldana en estado de gracia marcó en Valencia ante el Compostela y abrió el marcador en Salamanca. Llegó el segundo gol. De nuevo se eligió la banda derecha. Bebeto recibe por delante. Dispara cruzado. Y el despeje de Aizurua a los pies de Aldana. El 2-0. El sexto gol de Adolfo Aldana en la liga. Un minuto después, el Depor puso mayor distancia en el marcador. Desde el saque de Lianio, solo tres toques y gol. Así de práctico. Recoge Fran. Centra Aldana. Y marca Bebeto. La posición de Bebeto que quiso silenciar las protestas era correcta. El bagaje del equipo de Tosac al descanso incontestable. Tres goles y dos tiros al poste. El Salamanca dio muestras de ingenuidad en defensa. Permitió la recuperación de Bebeto y el gol de Manjarín. El cuarto, en el minuto 15 de la segunda mitad. Manjarín se coloca el balón en la derecha y golpea entre dos contrarios y lejos del meta Aizurua. Y un minuto después, la resolución del marcador es 5-0. Fabrica Fran para Bebeto, infalible en esa zona. 19 goles es el registro del pichichi de la liga. Los detanteos fue la clave de la victoria en la jugada de contraataque llevada por Fernando, que el croata no tuvo dificultad en transformar. Con el marcador de su lado, el Valladolid pudo plantear. El siempre seguro Falagán cometió el error de la tarde cuando se le escapó un balón aparentemente fácil en el remate de Quevedo. Fernando, Péternac y Quevedo formaron notoriamente la banda derecha sin opción para Heraña y su centro lo llevó a la red Fernando. Fue la clausura virtual del partido, al menos del signo del partido. De nada sirviento consiguió el único gol del Compostela hoy. A partir de ahí llegaron las mejores ocasiones del equipo gallego. Paniagua busca características de ese encuentro, lo consiguió Antonio Mata en este saque de falta. Un soberbio tanto del defensor cinespeño que al final valió los tres puntos. Pablo despeja con la mano y el ceballo despejó y el propio jugador argentino acertó esta vez en el remate. Era el empate a uno cuando se cumplía la media hora de juego. Antes del descanso, Popov lanza de esquina y ya... Pues donostriano que logra acertar en el remate y adelantar a su equipo en el marcador. Gol que sería suficiente para solventar con una victoria este mal partido. La posición del rumano es reglamentaria cuando recibe el balón. Comenzó a presionar el centro de Quique Flores. Fenomenal el centro del defensa y sorprendida la defensa carballona, Raúl no tiene más que poner unas dosis de su gran clase para batir a Mora. Expoleado, el Oviedo pone cerco a la meta de Bullo y Christian Sen desaprovecha este centro con Carlos en situación inmejorable. La respuesta llega de Raúl que obliga con este dificilísimo y artístico remate a lucirse a Mora, que desvía aspecto de Stoikovsky y remate imparable a la escuadra de Carlos. Un bello gol que ponía la igualada en el marcador. En el segundo tiempo, presión y ni interrumpizar en empate surge de nuevo Raúl. El saque de la falta es tocado en primera instancia por Hierro y el delantero madridista, muy atento, mete el pie lo justo ante la salida a desatiempo de Mora. El público reclamó falta, pero en esta nueva toma se ve claramente la anticipación de Raúl. Era el 1-2 definitivo, pero aún quedaría una jugada para la polémica, esta salida de Bullo, que derriba a Christian Sen y que Puentes Leira se tragó para empañar una actuación más que aceptable. El tándem...